Bueno, hoy paseíto, paseíto, domingo, hace que varios meses, varios meses que no saco las 690, ando con mi papá, papi anda en una Suzuki DR, que consiguió hace poco tiempo, y pues vamos a ver como nos va el día de hoy, vuelta bonita, montañas, lugares cerca aquí de casa, posiblemente sea local, sus lugares, y la parte de Ramón, vamos a ver un día bien bonito hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pura vida. Y nos vemos.